Subtitulado por Jnkoil 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 Um Tochi Subtitulado por Jnkoil ¿Lo mataste? A los dos Mira, están en el puente Están bien ahí ¡Corre! Excelente, tiras uno arriba al puente ¿Seguro? Simón 100% Para el negro Arriba, en el puente Le disparé con la escopeta Le disparé con la escopeta Les llegan de la izquierda ¡Súbete, Pampu! ¡Súbete, Pampu! ¡Vente, Pampu! ¡Vente, Pampu! ¡Vente, Pampu! ¿Pero por qué? ¡Vente, Pampu! ¡No, pégale, güey! ¡Vente, Pampu! ¡Vente, Pampu! ¡Vente, Pampu! ¡Vente, Pampu! ¡Vente, Pampu! ¡No me mataron! What? Está tocado, wey. La verga, wey. Está en verde, wey. Me están llegando por dos lados. A ver. Por arriba y por abajo. ¿Qué? Me gusta que lleguen de los lados, ¿no? Ah, verga, muque, es un balón. Ahí va por el bosque, y va por el bloque. Ahí va por el bosque, pero hacia la derecha, hacia la derecha. ¿Alguna, no? Ahí no veo, no está por el bosque, pero hacia la derecha, hacia la derecha. Ay, yo creo que ya lo he regalado, recargado. Oh, acá va otro atraso, ¿sí está, Leon? Pégale, wey, que yo he topado, eh? Tienen uno arriba, wey. Tienen uno arriba. ¿Quién, yo o tú? Ustedes, yo. Bueno, ustedes. Tiene un pinche carro por mí, creo, wey. La verga. No mames. ¿Qué pedo? No, wey. ¿Tropellaste? Inmude. Tiene gasolina, este, wey. Ah, tengo un... Déjame quitarle el pinche med... 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 ... que no tengo. ¡La verga, por dios! ¡Vierga, por dios! ¡Vierga! ¡Oh, no! Y la gasolina. ¡Vieron, wey! Están tirándose. ¿Quieren quitarle la patrolla o...? Pega un hit, wey. Ah, hay que atronar la patrolla mejor, no? Sí, sí, sí. La... La movieron, la movieron. Hay que pusharles a esos wey, ¿no? Recuérdenme como un buen hombre. ¿Por qué, wey? Sí, está muerto. Ya les dije. Hay uno aqui cerca luego en un árbol Que todos se hayan subido a la patrulla rapido Destruyanla wey Yo estoy disparando a mi wey Ahí esta Y faltan los de la de fondo no? Ahora mas faltan dos wey Aquí mero Bájate wey Ahora falta el sniper wey Uy Seria una mamada si alguien si se lo cambia eh Subanse rapido al carro wey No tiene nada de especial No lo veo el wey No con eso se trata Arre wey Rapido rapido Dejate al pampo wey Vale 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 ¿Dónde esta el pendejo wey? Esta por aqui esta en esta montaña creo wey Esta arriba en esta montaña que esta arriba Písale 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 No wey ya no wey Vierda Ya lo había tocado wey Creo que lo mató a Xalien wey No se quien lo mató wey Túso suscibete Como Como iba la roga ¿No? ¡Gracias!